Incendios forestales en California, grandes columnas de humo se elevaron sobre el Parque Nacional Shosmite en California, donde un incendio forestal amenazaba algunas de las secuoyas gigantes más antiguas del mundo. El incendio comenzó el 8 de julio en el parque hogar de más de 500 secuoyas gigantes maduras, la especie de árbol más grande en masa. Los árboles han sobrevivido miles de años a pesar de los incendios regulares provocados por rayos. Hasta el 13 de julio las llamas habían consumido 1.600 hectáreas, según un informe de INCIWeb, un sistema de gestión de información de incidentes de todo riesgo interinstitucional de Estados Unidos. Los bosques asfixiados por combustibles de California, combinados con condiciones más secas vinculadas al cambio climático, han creado las condiciones para los 8 incendios forestales más grandes en la historia del Estado desde 2017, según datos del Departamento de Protección Forestal de California.